El Tribunal de Apelaciones dejó al voto la apelación a la decisión que rechazó el pedido de la Fiscalía de suspender por dos años y medio las actividades políticas del Partido Fuerza Popular, investigado, como sabemos, por el presunto delito de lavado de activos por el caso Cocteles. El presidente de la sala, Iván Quispe, precisó que la apelación formulada por la Fiscalía entra en debate y la decisión que se tome será notificada a las partes. Gracias.